Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Soy José Manuel López García. Les voy a hablar sobre algunos aspectos, algunas frases que he seleccionado del libro Las funciones corticales superiores del hombre, volumen 1, de Luria. Luria, Alexander Luria, es un gran neuropsicólogo ruso, médico ruso, que nació en 1902 y murió en 1977 y autor de una obra, diríamos, muy considerable y muy importante para la psicología mundial, la neuropsicología y la neurociencia en general. En este libro, Luria habla, escribe, acerca de las funciones psíquicas superiores y su organización cerebral. Entonces, me voy a limitar a comentar algunos párrafos nada más del libro para dar una idea de la complejidad del mismo y de que es una lectura realmente interesante, apasionante, porque Luria demuestra en este libro y en otros que escribió, por supuesto, que era un gran científico de la conciencia, de la mente, un gran psicólogo, y estaba al tanto completamente de todos los avances, diríamos, en la neurociencia de su época. Estamos hablando sobre todo de los años 40, 50, 60, 70, fundamentalmente, donde desarrolló la parte de su carrera como gran neuropsicólogo, pues diríamos, con una capacidad asombrosa para analizar los procesos cerebrales en casi toda su complejidad, porque en su época todavía no se habían descubierto funciones importantes del cerebro o se había llegado al menos a precisar con más detalle todavía esas funciones cerebrales que él ya va analizando en esta obra y en otras obras que escribió y a lo largo de sus investigaciones. Y escribe el propio Alexander Luria lo siguiente. Hemos visto la compleja formación de sistemas funcionales a los cuales se ha dado en denominar funciones psíquicas superiores y en las cuales entra un gran espectro de fenómenos, empezando desde los procesos relativamente elementales de la percepción y del movimiento y terminando con los complicados sistemas de conexiones del habla que se han adquirido en el proceso de enseñanza y de las formas superiores de la actividad intelectual. En efecto, realmente, en los laboratorios de psicología, con experimentos también con animales, pues se fue aprendiendo muchas cuestiones acerca de la función del cerebro, de las partes implicadas en el habla, en el cerebro, en el lenguaje, las distintas áreas cerebrales, por ejemplo, diríamos la corteza cerebral, el neocortes, luego también la corteza prefrontal y además también, por supuesto, la conexión entre los hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, el izquierdo asociado más bien a los procesos lógicos y del lenguaje y el hemisferio derecho generalmente, aunque no siempre, asociado sobre todo a las funciones más intuitivas, más artísticas, fundamentalmente. En este sentido, se podría analizar desde la psicología cognitiva, desde también la neuropsicología, en la que trabajaba el mismo Luria, pues cómo eran los procesos visuales, auditivos, etcétera, cognitivos, estudiando, pues el cerebro, cómo funcionaban las partes del cerebro, a través de observación, a través de experimentos con animales, etcétera. Y sigue diciendo Luria, hemos recordado más de una vez que estos procesos psíquicos superiores se apoyan en un trabajo complejo juntamente con los centros combinatorios funcionales actuantes en la sustancia cortical del cerebro. En efecto, pues a través de observaciones, pues en laboratorio, de microscopios, también de observación de tejidos cerebrales, pues en animales de laboratorio, etcétera, se iba descubriendo cómo funcionaban las distintas partes del cerebro y cómo se asociaban los distintos centros del cerebro, las funciones del hipocampo, las funciones de la amígdala, en relación, por ejemplo, con las emociones, el hipocampo en relación, sobre todo, con la memoria, etcétera, etcétera. Y en este sentido, ya había habido otros muchos investigadores, diríamos, de las neuronas del cerebro, como el caso de Ramón y Cajal, con sus grandes descubrimientos en histología celular sobre las neuronas, etcétera. Entonces, se puede decir que Luria estaba al tanto de todas las investigaciones punteras que había en el campo de la neurociencia, en los distintos países del mundo, y eso también Luria lo aporta, diríamos, en su biografía, en sus libros y en sus investigaciones. Y sigue escribiendo Luria lo siguiente. La división de la corteza del cerebro en innumerables formaciones diferentes según la arquitectura de células y fibras fue ampliamente utilizada por los representantes de la tendencia psicomorfológica y por los localizacionistas, reduccionistas, para sus tentativas de hacer coincidir las funciones cerebrales más complejas con partes determinadas de la corteza. Este era el gran reto que entonces, diríamos, estaba presente, el asociar las funciones cerebrales más complicadas con partes determinadas de la corteza. Y era una labor realmente muy ardua, diríamos, muy compleja, con los medios que entonces había. Actualmente ya la neurociencia, estamos hablando ya en el año 2019, y sobre todo a partir del siglo XXI, tiene más medios de investigación, más medios a base de aparatos electrónicos muy sofisticados, etc. Y en este sentido ya se pueden conseguir más resultados. Pero, de todas maneras, Luria escribe lo siguiente. Las estimulaciones eléctricas de las áreas periféricas de la corteza visual y auditiva que provocan ataques epilépticos traen consigo alucinaciones visuales y auditivas. Esto se ha observado en animales y a veces en personas, en situaciones muy específicas, muy determinadas, y esto ya quedó como un conocimiento más, muy importante también dentro de la neurociencia. Y sigue escribiendo Luria. Sobre todo para nosotros son de gran interés los resultados de los experimentos en el asta de Amón y con las formaciones del neocórtex que yacen en base de las partes frontal y temporal del cerebro. Entonces, en este sentido, estos experimentos que se realizaban daban una gran cantidad de información sobre el funcionamiento cerebral de estas partes. Y dice más, Luria dice, ante las excitaciones y hablaciones quirúrgicas de dichas áreas y también del asta de Amón, atrajeron hacia sí la atención las profundas alteraciones en la esfera emocional expresadas en los cambios de temperamento, en la aparición de bruscas explosiones emocionales y de agresividad en animales anteriormente tranquilos o por el contrario, diríamos que exhibir docilidad en animales anteriormente agresivos, excesiva docilidad en animales anteriormente agresivos. En este sentido, es comprensible que se experimentara con animales, bien sea ratas o monos, otro tipo de animales, en condiciones muy controladas para que no sufrieran, etc. Y esto era aplicable de estos mamíferos al ser humano también, en cierto sentido. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.